¡All 9-1-1-0! ¡All 9-1-1-1-0! Vamos a jugar, vamos a jugar Y a ser rápido sobre todo, a ser rápido O sea, porque de volada te aparecen cosas O sea, de volada viene Foxy, viene Bonnie Viene el oso, viene Freddy Viene... Todo, ¿no? Viene el pollo Y viene todo, viene todo O sea, todo Es más difícil ahora, ok ¡Empezar! 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 ¡Ay! Se alejó un poco La música, que no sé qué hay No sé qué hay la música ¡Oh, oh, oh! ¿Viste? ¡Ya me dije que no tenías problemas! ¿Vale Foxy se repara en la calle? Probablemente no Estaba solo curioso Como dije, él fue siempre mi favorito Ellos intentaron re-referir a Foxy, ¿sabes? Ellos pensaron que el primero era demasiado asombroso Así que se han re-designado ¡Oh, Dios mío! ¿Ya no están? Ah, no están acá ¡Ah, ya está Foxy ya! ¡Lárgate Foxy! ¡Lárgate! Ok, ok, hay que ser rápidos Ahora es una mierda de partes Creo que los empleados se reparten a los los ¡Mangos! Ah, eh, antes de ir ¿Quieres que te acceder O sea, queríamos meter a tu mente ¿Cuáles de algunas rumores que podrían haber escuchado? ¿Tú sabes cómo estas historias locales Ok, ok, esto ahora voy bien, esto ahora voy bien. Está Foxy otra vez, ahí está Foxy. Hola Foxy, hola. Por fin ya se cayó el tipo. Por fin ya se cayó el tipo, por fin. No me deja alumbrar. Déjame alumbrar. Ok, ya se fue Foxy. Esa es la alerta. Hola, ¿quién anda por ahí? Sí, tengo que estar bien alerta y ser muy rápido, ser rápido en esto. Estaré haciendo esto diario porque después... Ah, ok, ok, un niño, el niño. Ok, ok, ok. Ahí viene alguien, ahí vienen muchos, muchos. Ahí viene Bonnie, el conejito, Bonnie. Ya me dijeron tu nombre, por fin. Que no sabía tu nombre, siempre te decía conejito. Siempre, siempre, ok. Bueno. Ok. ¿Están rápidos? La segunda noche, la segunda... Las dos. ¿Están prontos? ¿Están las dos, eh? Wow. What the fuck? Ok. ¿No debo dejar de poner la música? ¿Están prontos? ¿Están prontos? Foxy, ahí viene Foxy. Vale, vale. Bueno. Oh, my God. Oh, 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 oh. He sido rápido, he sido rápido. He sido rápido. Ay, no puede ser. Bien, bueno. Ok, ok. Ay, no. Tenía que ser, tenía que ser Bonnie. Tenía que ser Bonnie. Bien, bien, Bonnie. Ya veo que te arrancaron el rostro. Sí, recuerdo cuando estabas mejor. Así con... 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 Con un bonito rostro de conejito. De conejita, pero... Ahora sí, ya. Ya, estar alerta. Y fui bien lento, maldita sea. Maldita sea. No me la esperaba. Es que no me la esperaba. Y tenía bien cargado también esto otra vez. Ay, 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 ok. Bueno, pues sí está un poco difícil. El tipo ahí se cayó. Ahorita lo voy a volver a callar si me habla otra vez. Porque no sirve nada dejar al tipo. O sea, te vienen como quieran los monstruos. Y no usar tanto... No usar tanto las lámparas. Tantito, nada más. No viene nadie. No viene nadie. No viene nadie. Bueno. Y eso sí va a tener muy alerta la de esta. Y no me deja alumbrar. Es que alguien viene. Es que alguien viene. Sería Foxy. Ah, tenías razón, tenías razón. Foxy, lárgate, Foxy, lárgate. Aquí tiene bien cargado a esto. Lárgate, Foxy. Lárgate, Foxy. Lárgate, Foxy. Viene alguien más, ¿no? ¿Viene alguien más? No, ya no. Ok. Todo despejado. Hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora todo bien, todo despejado. Es lo que es lo bueno, ¿no? Que todo esté despejadito, bonito. Y no dejar de poner la música. Eso es lo mejor de todo. No dejar de poner la música. O sea, sería lo mejor porque... Si no dejas de poner la música, eso estaría genial. ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Foxy, otra vez Foxy. Ok, vete aquí, Foxy. ¿Alguien viene? Lárgate. Bueno, ya se fue. Ahí viene Bonnie. Hola, Bonnie. Hola. ¿Cómo estás, Bonnie? Ok, ya veo tu... Rostro arrancado otra vez. Hay que dejar de poner la musiquita. ¿Alguien viene otra vez? ¿Alguien viene? ¿Otra vez Foxy? Foxy. Hola, Foxy. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué bueno? Ya no viene nadie. ¡Qué bien, qué bien! Dos de la mañana. Dos de la mañana apenas. Ay, no puede ser. Esto se me hace eterno. Ay, no. Ok, ok. ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¿Alguien más viene? Ok, ok, ok. Ok. No tengo que dejar de ponerla. ¡Oh! ¡He sido rápido! ¡He sido rápido! ¡He sido rápido! ¡He sido rápido! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡Oh! 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 What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? What the fuck Pero que es esto O sea What the fuck Que le paso al juego Es como el Atari Se esta poniendo como Atari What the fuck Pero que paso Pero que le paso al juego Que le paso al juego Por que esta asi O sea Carajo O sea Por que se puso al juego asi Oh Ok ok No me voy a rendir No me voy a rendir No me voy a rendir No se que carajo paso No se que carajo paso Como un fallo Un bug o no se Un minijuego Un minijuego pequeño Ok vamos a intentar Otra vez la tercera noche Dije que iba a intentar Otra vez la tercera noche No se Que carajo acaba de pasar No se que carajo acaba de pasar Fue Fue extremadamente raro Lo vieron Ahora si hay que ser bien rapidos Que te aparezca Bonnie Tienes que ser rapido Ya lo se Ya lo se Ya lo se Ok 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 Tienes que ser rapido Ya lo se Ya lo se Tienes que ser rapido Ok Eso ya me quedo claro Que tienes que ser rapido Ok bueno No se que acaba de pasar Si ustedes saben que Acaba de pasar Díganmelo por favor No se Que acaba de pasarme Que de repente Salió eso Creo que fue como Un misterio O algo Del juego No se No se exactamente No les voy a Decir mentiras No se que acaba de ocurrir No se que acaba de ocurrir Pero fue Fue muy extraño O sea No se que paso En serio Que misterio O que cosa Acaba de pasar En este juego Creo que fue Un misterio O algo No se No se No se la verdad Que paso Pero Bueno No me había pasado eso Cuando me mató Cuando me mató Bonnie Anterior En la primera vez Que jugué La primera noche Y bueno pues Vamos a ver Vamos a ver A ver si le puedo Seguir andando Este juego Ok Oh dios mío Miren dos Cárguense Ok Ya no están Ok Bien Tengo que estar Muy alerta Ahorita Acabo de presenciar Algo Inesperado Ok Ok Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido Tengo que practicar Ok Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido Cuando me venga Bonnie encima Oh What the fuck Va a picarle Hola foxy Ok Oh He sido rápido He sido rápido He sido rápido He sido rápido No digas que no No digas que no He sido rápido Ok Ok Me salvé de esta Me salvé Me salvé Oh Shit No puedo creer Que me haya salvado Tengo que estar Muy alerta Tengo que estar Poniéndome la máscara A diario Ok Esta si me salvé Ahí estás Bonnie Ahorita me asustaste Ahorita me asustaste Varias veces Por si acaso Lárgate 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 Tengo que estar Bien alerta A esto Tengo que estar Bien alerta Bien alerta A esto He sido rápido Bonnie He sido rápido Tú sabes que sí Tú sabes que sí Tú y yo sabemos Que he sido rápido Oh Ok Tengo que aguantar Ah Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía He sido rápido Bonnie He sido rápido Bonnie Gracias Bonnie Gracias Bonnie He sido rápido Bonnie Debo dejar De poner esto Ok 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 Hola Bonnie Hola Tengo que aguantar Tengo que aguantar Ok Tengo que aguantar Johnny Johnny Bonnie 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 Lárguense de aquí Lárguense de aquí Please Lárguense de aquí Ok Ok Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido Bien rápido Lo sabía Lo sabía Fui rápido Fui rápido Fui rápido No me vengas No me vengas A salir Que no fue rápido Ok 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 Ya me lo pasamos Ya me lo pasamos Ya me lo pasamos Ya me lo pasamos La noche Ya me lo pasamos La noche Ya me lo Hay que aguantar Un poquito más 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 Ah, he sido rápido, Bonnie He sido rápido, Bonnie He sido rápido, Bonnie Bonnie, no me vengas a salir con tonterías Ok Ok, ok He sido rápido, Bonnie He sido rápido Ok, ok ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ay, Dios! No Ok, otra cinemática De estas ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Ok, ok Ya, ya, ya Gracias por informarme sobre eso Gracias Hola, hola Hola Ok, 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 ok ¿Qué? ¿Por qué me vieron tanto? Ok, ok Vamos a seguirle con la cuarta noche Vamos a seguirle con la cuarta noche Sí Voy a intentar pasarme la cuarta noche Voy a intentar pasarme la cuarta noche A ver si puedo A ver si puedo A ver si puedo Cállate, hombre Ok, espero y poder pasarme la cuarta noche La cuarta noche de una vez Hay que hacer alertas Por si me aparece Bonnie Y me mata O sea, no, no No precisamente me mata Sino que De volada me aparece, ¿no? De volada me aparece Bonnie O cualquier otro personaje Tengo que estar preparado ¿No? Ok Ey No Lárgate Lárgate Foxy Ok Oh my god No No No, espera No, no, no No, no, no Ay, no, no Es que esto es difícil Es que esto es difícil No, no Es que esto es difícil No Se me va Ah, no 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 Tengo que dejar de poner la música Oh my god Oh my god No 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 Oh Oh Lárgate niño, lárgate Lárgate niño de los globos feo Oh Lárgate 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 No 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 Ah Ok, ok, ok Ok, ok Ok Ok, ok, ok Ok, ok Bien, bien Después de tantos intentos Me he pasado la tercera noche Y créanme que esta cuarta Es difícil, es difícil Ok Bueno amigos, pues esto ha sido todo Intenté pasarme la cuarta Pero es muy difícil ese niño De los globos, ese maldito niño Bueno, títere, ¿no? Que yo sepa es un títere o es un niño Es un niño Un niño bueno, un niño con los globos Le digo niño de los globos porque trae unos globos Pero bueno Este, y también así porque Le dicen algunas personas, el niño de los globos Ten cuidado con el niño de los globos Y dije, ¿cuál niño de los globos? Digo, pues este Ay, maldito niño Creo que cuando te aparece el niño No sé qué tienes que hacer cuando te aparece el niño Díganme por favor en los comentarios Qué debo hacer cuando me aparezca el niño O sea, qué debo hacer, no sé Bueno, pues bueno Esto ha sido todo, espero que les haya gustado Esta tercera noche Y vaya que me la he tratado de pasar varias veces Ay, no, pues bueno No sé qué pasó en la mitad del juego Que, en la mitad del video Quiero decir que De repente me puso como un juego Atari O algo así, no sé Qué pasó Pero fue súper raro Pero bueno Nos vemos chicos Y hasta el otro video Soy LelosMortal Gameplaysimas Y hasta el otro video Bye Salve caracas de YouTube Yo soy Tenório Oh my God Te amo Yo soy Tenalah